Para el sector del transporte público, las movilizaciones del sector médico, que duraron por 47 días, dejaron pérdidas económicas para el sector de forma cuantiosas, afectando a los ingresos de este sector en promedio en 30 millones de bolivianos para el sector urbano y 6 millones de dólares en el internacional. Prácticamente, según los datos que tenemos en el viceministerio del transporte, el sector del transporte ha tenido una pérdida de más de 30 millones de bolivianos, en estos días que han sido los bloqueos y los pagos del médico, y el sector del transporte pesado internacional ha tenido una pérdida de 6 millones de dólares. Obviamente, esto repercute a aquellos conductores, a aquellos compañeros asalariados que día a día trabajan con el sector del transporte. El más perjudicado ha sido tal vez el sector urbano, en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, son tres departamentos como una prueba piloto que hemos sacado sobre los índices de perjuicio que han ocasionado este paro de transporte. El viceministro de transporte recordó que el gobierno siempre estuvo predispuesto a solucionar el problema y las demandas del sector médico. Es por ello que se derogó los artículos en conflictos 205 y 137 del nuevo código del sistema penal. Entonces, este paro médico ha generado muchísimas pérdidas para el sector del autotransporte, para el usuario y para los pacientes. Entonces, eso queremos indicarles a la prensa, a la opinión pública, que el sector más afectado en pérdidas económicas ha sido el sector del autotransporte, en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Entonces, obviamente, pues es difícil el deshacimiento. ¿Quién va a deshacir estos daños económicos? Mientras la parte médica han seguido, algunos privados han seguido recibiendo algunos recursos para su atención, pero el sector del transporte no tenía otra alternativa y pues hoy en día es la situación. Recordemos que la jornada de lunes, gobierno y médicos acordaron llevar adelante siete puntos en el cual incluye la derogación de los artículos en conflictos, permitiendo que los establecimientos de salud puedan volver a establecer sus servicios.